Las botellas, esto es una creación especial de mi amigo Gustavo, que les ha hecho esta obra de arte que hizo él, que parece que estuviesen frías y no tienen nada, están acá esperando ser usadas. Claro, y para cuando usan las botellas de cerveza, ¿les meten algo adentro? Agua, agua. A no ser que la cena sirvan, entonces ahí va una cerveza real. Ah, va cerveza real. Se pueden usar cerveza real, vino también se utiliza. A mí siempre me dio mucha intriga los whiskeys, por ejemplo, viste que de repente se sirve un whisky y los toman y yo creo que graban a la mañana. El whisky tiene una parte real, que es el cubito. Nada más, después es un cubo de manzana. Terma con agua. Hasta darle el color más o menos parecido a lo que sería un whisky. Un whisky. Yo cuando era chiquita siempre me preguntaba, ¿será de verdad el alcohol que sirven? ¿Qué fue lo más difícil que te pidieron resolver así, como decir, no chicos, me metieron en un quilombo, no sé qué hacer. No tengo nada difícil. ¿Nada difícil? No. En lo que a mí me gusta hacer. Ahí te apuran, mirá, te apuran. Me parece que se tiene que ir a trabajar. Son bravos de acá. No, de utilería realmente me gusta mucho lo que hago y... Puedo resolver cualquier cosa que se pueda hacer en pocos minutos. Viste que acá el tiempo es oro y no te esperan para nada. Bueno, buenísimo. Nos encantó todo esto. Sí, todo lo que se pueda ver en un decorado, una cama. Las camas las hacemos nosotros. Si juega a desarmar, la desarmamos. Si tiene que dormir, se la preparamos para que se meta dentro de la cama. Claro. Después se vuelve a hacer como si estuviese en tu casa. Si lo ve mi señora, me mata o en casa no hago una cama. Bueno, muchísimas gracias por esta entrevista y saludos a toda la gente de la web que siempre está ahí y que se mueren. ¡Ay, no! Por favor, tenés que darte vuelta y filmar ese perro. Un saludo grande a Gustavito. Van a dar un saludo grande a Gustavito que no puede estar porque está de vacaciones. Bueno, un beso para Gustavito y un beso para vos. Gracias. Bueno, gracias. Nos vemos. Cuando quieran, si necesitan saber algo más, no hay problema. Por supuesto, volvemos. Pregunten, preguntennos todo.